En conferencia de prensa, el líder de los senadores del PRD ofreció sus condolencias a la familia de Alonso Lujambio y a las bancadas panistas. Compañeras, compañeros de los medios de comunicación, quiero por su conducto expresar las más sentidas condolencias a la familia, a la esposa, a sus hijos del senador Alonso Lujambio, quien falleció la madrugada de este día. Las condolencias también las extiendo al grupo parlamentario de senadores del Partido Acción Nacional. Reiteró su rechazo a la reforma laboral, pero aseguró que la negación también es parte del diálogo. Nadie se comprometió a votar por el sí en todas las iniciativas y las discusiones. Dijimos que votar por el no también es dialogar y es estar en los acuerdos. Pero aquí en la Cámara de Diputados se ha violentado esa circunstancia. Se construyó un predictamen de manera oculta, sin sesionar la comisión ordinaria y en cuya construcción no estuvieron las diputadas y los diputados del PRD. También pidió al PRI hacer una reflexión. Es volver a las prácticas del pasado, de verdad que analice la fuerza política que va a gobernar, si quiere que su participación en los poderes públicos signifique una reinstalación del autoritarismo y del viejo ejercicio absoluto del poder público. Es reflexión, no solamente para los parlamentarios PRIistas, sino para Enrique Peña Nieto. Finalmente, respondió las declaraciones del general Naranjo. Por hoy lo encontramos muy protagónico, hasta desafiante, imputándole a la izquierda, que es quien ha estado promoviendo, divulgando opiniones en su contra. Que se regrese a su país, porque ahí no está resuelto el problema de la violencia. Si es efectivamente tan bueno que vaya y que lo resuelva, y entonces que venga. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión Prostagónico Prostagónico Gracias.